Emma García deja en SH0CK a Raveno con un brutal reproche por su actitud en Viva la Vida. La tarde ha estado de lo más tensa en Viva la Vida. Desde que el programa ha comenzado, el ambiente ha estado supercaldeado. Con la llamada de Pepe Navarro para responder a Ivonne Reyes, con un nuevo rifirraf entre Alejandra Rubio, y Macoque en el que la hija de Terelu ha defendido a Marta López Álamo, y con una respuesta de Emma García a Azraveno que ha dejado a todos los colaboradores en silencio, el programa ha sido de lo más intenso. Azraveno ha ejercido esta tarde de colaborador de Viva la Vida. El novio de Isa Pantoja no ha hablado demasiado, y cuando lo ha hecho ha recibido un toque de atención por parte de Emma García porque lo ha visto un tanto descentrado. La presentadora no se ha cortado nada al decirle Deséntrate a Azraveno, que para una vez que vas a hablar en toda la tarde. Un reproche con el que se ha mostrado un tanto crítica con la actitud de su compañero. Él, que en ese momento se ha quedado en shock, le ha contestado diciendo pues ya no habló más. Una respuesta que a la presentadora no le ha gustado absolutamente nada, y ante la que le ha vuelto a contestar muy tajante. Emma García, al ver el rebote que se ha pillado a Azraveno, le ha dicho no intentes aprovechar este momento porque no te he faltado el respeto. Ni lo he hecho, ni lo pienso hacer. En ese momento, el novio de Isa Pantoja ha intentado justificarse diciendo que no participa tanto como otros colaboradores porque se pone nervioso, y le cuesta arrancarse a hablar y a contar cosas. Pero para frenar este rifirrafe que ha paralizado el plató por unos segundos, Azraveno ha dicho no pasa nada, vamos a retomar el tema. Y ya entonces han continuado con la cuestión que estaban tratando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!